Les voy a hacer un house tour, pero no estoy en mi casa, estoy en mi departamento Este baño estaba solo, ah bueno, hay cosas Cerramos la puerta porque si no Beto se enoja Vivo con mi roomie que es Beto Estos son muchos legos que quiero armar, que todavía no armo, pero los quiero armar Bueno Ok, de este lado tenemos la terraza Aquí es donde hacemos realmente la carne asada Suscríbanse porque ya casi somos 5 millones Y hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dominique, mejor conocida como Dominique Y sean bienvenidos a un nuevo video Ok, en el día de hoy, este video me lo han pedido tanto Ok, les voy a hacer un, sería un house tour, pero no estoy en mi casa, estoy en mi departamento Yo vivo en Monterrey, pero pues como paso demasiado tiempo en Ciudad de México Porque aquí es la ciudad en la que realmente trabajo Pues tuve que buscar un departamento porque Estar en hoteles todo el tiempo Era demasiado complicado Bueno, la verdad es que Tengo un desastre Si Beto ve este video me va a matar Entra cuchillo, salen las tripas Déjenme limpiar tantito porque Ay, sí, tiene que ser real, tiene que ser real Tampoco les voy a enseñar donde vivo y les voy a enseñar un palacio ¿Me entienden? O sea, tiene que ser real Vamos a comenzar Ok, esta es la entrada del departamento Tengo aquí esto que lo compramos desde diciembre del año pasado Entramos al departamento y lo primero que hay Lo primero que hay es un baño La verdad, este baño estaba solo Ah, bueno, hay cosas En este baño, bueno, van a ver estas paletas en todo el departamento Hay rollo Aquí hay un espejo Pues tiene, es un baño normal realmente Vámonos de aquí Tengo la puerta porque si no Beto se enoja Por cierto, algo que no saben es que yo no vivo sola aquí Vivo con mi roomie, que es Beto A Beto lo ven en muchas historias mías La verdad, es un amigo mío muy divertido Y me la paso muy bien con él Vive más aquí que yo Porque yo me la paso más en Monterrey Cuando tengo tiempo libre me la paso en Monterrey Pero si tengo trabajo, estoy en Ciudad de México Después de ahí, esta es la sala La verdad es que Beto y yo somos un poco, este, no sé Aquí tenemos, pues, otra paleta Le dije que íbamos a hacer muchas paletas en este lugar Aquí tengo un volante para el Nintendo Switch Tenemos unas cocinas Tenemos un Play ¿Qué más hay para aquí? ¿Qué más hay? En estas puertas En estas puertas tenemos juegos Estos son muchos Legos que quiero armar Que todavía no armo, pero los quiero armar Tengo muchos jueguitos Tengo papel para limpiarte la boca Muchas cosas Ahora cerramos Ok, de este lado tenemos la mesa, ven Beto me va a regañar por esto Otra paleta Pero estaba comiendo Aquí tengo mi premio Hit y me acabo de ganar en República Dominicana Influencer, mejor influencer Miren ¿Qué pedo? Sonó esto ¿Bueno? Ajá Ajá Sí, que suban, por favor Gracias Ok, por aquí tenemos una mesa de hockey Pues la verdad es que como siempre estoy sola No hay con quién jugar Pero algún día podré jugar con alguien De este lado tenemos una mesa Una mesa, una barra Tenemos aquí un de este de no fumar Porque no sé El olor a cigarro Otra paleta Beto es el de las fiestas aquí Otra paleta De este lado tenemos unos takis Y más alcohol De este lado Ok, listo De este lado tenemos ¡Ala! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ok, de este lado tenemos ¡Ay, quiero cenar! Ok, de este lado tenemos la terraza Aquí es donde hacemos realmente la carne asada Y las fiestitas Pero no sé qué pasó Pero no tengo la menor idea Allá de este lado hay un cuartito Comenten en este video si quieren saber qué hay detrás de esa pared Ahí es para tener un perro según Pero no tenemos perro Esta es la vista de el departamento Ok, de este lado tenemos Pues un espejo ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un espejo de cuerpo completo Para tomarnos aquí fotos Aquí tenemos la cocina La cocina la verdad es pequeñita No necesitamos una cocina gigante Aquí Beto pone cosas de recuerdos que tiene Alimentos Aquí me hizo unos waffles Estoy triste porque no conocí a Mickey Mouse Esa vez que fui a Disney ¡Ay, yo no estoy acá! En este cuarto tenemos El área de lavado La verdad es que yo nunca entro aquí Y de aquí hay otro cuarto Que es como el cuarto para La señora que nos ayuda a limpiar, supongamos Pero Pues como no tenemos señora que nos ayuda a limpiar Puede ser el cuarto de invitados Así que Si gusta venir gente Se quedan ahí en el cuarto De limpieza ¡Good night! Ahora viene lo más importante Mi cuarto Mentira Aquí normalmente está esta puerta Beto siempre la cierra esta puerta Ok, normalmente esta puerta siempre está cerrada Porque Beto Les digo que Beto es una persona Un poco fiestera La verdad le gusta Le gusta disfrutar de la vida Esta es la puerta Para entrar a los cuartos Este es el cuarto de Beto Es prohibido Pero les voy a enseñar un poco Aquí es el baño de Beto Este es el cuarto de Beto Este es el baño Este es el cuarto de invitados A más solo Otra paleta El closet Y lo que más me gusta de este cuarto ¿Qué? Es que tiene como para subirle Y bajarle la intensidad de la luz Desde aquí Espérame que llegó alguien Se sirve tu timbre Estoy toque y toque como desquiciada Hola Audrey Estoy grabando un video para YouTube Tepa Tour ¿Qué opinas del departamento? No, pues Perfecto para grabar Con mucha iluminación Les digo la verdad Audrey vino solamente para Porque hoy es lunes Hoy es lunes de grabar Entonces Por eso dice Perfecto para grabar ¡Qué terror! Bueno Voy a hacerlo del cuarto Nada más y ya Entonces Este es mi cuarto Aquí ya Entraza desde el cuarto de invitados Este es mi cuarto Antes de enseñarles mi cuarto Quiero que disculpen mi mugrero Beto me puso una peletita ahí Y aquí tengo una maleta Que se me partió Justo ayer En el aeropuerto Triste, ¿eh? Aquí Beto no me regañes Esto es parte de ser real O sea, si estoy enseñando Cómo está mi cuarto en este momento ¡No me regañes, por favor! Ok Aquí tengo un espejo Vas a tomarme aquí selfies también Por aquí tengo regalos que me dieron Que me regalaron ustedes en Ecuador Tengo la tele Unos cuantos lentes Freyitos Un oso Que este oso me lo tengo que llevar a Monterrey Pero no tengo idea de cómo llevármelo ¿Cómo te llevo? Aquí tengo un calentador Porque en las noches hace freyito Esa es mi vista Gran vista, ¿eh? Tengo mi mochila Unas flores que me regaló Beto Porque me gané un premio hit Tengo paletas Por eso un día sacaban las paletas No pueden terminarse Por aquí tengo duches que me dieron de Ecuador Aquí tengo mi maleta Que ya les cambié todas las cosas De esa maleta A esta maleta Mi cama Ahí dormí Si quieren saber lo que hay en mis cajones Comenten este video Porque tengo cosas raras Ahora entramos a mi closet Este es mi closet Bueno, para no vivir aquí Realmente tengo tantas cosas Maquillaje Por ahí Aquí tengo otro espejo Este espejo lo tenía en el departamento anterior Aquí tengo muchos tenis Aquí tienes Aquí tengo otro espejo Y creo que ya han visto historias mías en este espejo La verdad A top Estos cajones me dan un poco de miedo Porque los abres un poco Y Casi se cae Por ahí está mi baño Este es mi baño Este baño está divertido Porque tiene una luz roja Y listo Creo que esto ha sido todo por mi video Ay, qué triste Duró muy poco A ver Por cierto Si quieren ver lo que hay en mis cajones De aquí Comenten este video Y ya eso es todo Y ya solo para recalcar Yo vivo en Monterrey Y no vivo en Ciudad de México Solo para recalcar Yo vivo en Monterrey Y no vivo en Ciudad de México O sea, si tengo departamento Aquí en Ciudad de México Es porque Estoy cansada de estar en hoteles Y aparte, no sé Hay veces que digo Voy a viajar y ¿Por qué me están marcando tanto? No entiendo Bueno, 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 bueno Bueno Me colgaron Hay días que digo De que Tengo que viajar este día Y me tengo que regresar en la noche Digo, ¿para qué me llevo una maleta? Nada más me llevo mi maquillaje Y realmente ya tengo ropa ya Ya tengo mi Y ya tengo todo Y ya es todo Realmente Solo les quería hacer un vlog Un vlog Solo les quería hacer un Depa tour De donde paso mis días En la Ciudad de México Y ya Y ahí si quieren ver lo que hay En mis cajones Comenten aquí abajito Denle like Suscríbanse Y todas esas cosas Que hacen las personas Que hacen en YouTube Suscríbanse Porque ya casi somos 5 millones Y ya Los quiero mucho Muchas gracias Goodbye Y si quieren O sea, si tienen alguna idea De cosas que puedo hacer En este departamento Como pegarle cositas en tal lugar O quieren que hay lugares Como muy solitos Comenten aquí también O mándenme ideas de Pinterest Que puedo copiarme Y ya Los amo Bye ¿Qué opinas? ¿Te gustó? ¿Esta es de puerta de visita? ¿Cuál? Te robaste una paleta No sabía que seguías grabando Cree que ya has acabado Bueno Y ya Goodbye Bye 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 Bye